¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De Belgrano Volati! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano Volati! ¡Tres minutos del segundo tiempo! ¡Jorgito lo levantó, pegó en el travesaño y el gringo la sopló Belgrano! ¡Otra vez Belgrano! ¡Ese mismo Belgrano! ¡Que nos enseñó a tener ganas aunque recién acabáramos de hacerlo! ¡Andar en cuero como si tuviéramos abdominales perfectas! ¡Es que había un miércoles al mediodía como si fuera sábado a la noche! ¡Belgrano! ¡Belgrano! ¡Belgrano le enseñó a nuestro orgullo a entender tu envidia! ¡Gana el verde y 2 a 0 por el nombre del gringo! Y porque Velázquez siempre está y fundamentalmente en posición ofensiva La picó, fue a buscar como si fuera el número 9 Pegó en el travesaño y aunque Volati terminó de sellar el trámite Gran mérito del 19 En la primera del complemento, el Celeste estira diferencias Y da tranquilidad a este partido al colocarlo 2 a 0 Bueno, el primer gol de Volati en el torneo Había dos dudas La primera, la posición de Velázquez en el inicio Absolutamente habilitado Y pica sobre la línea, o sea que es gol de Volati Balón abierto para Pierre Barrios Se entrega en dirección del picante Pereira Zona central del terreno Gira, le imprime velocidad Va para adelante el pica Bien, filtra al medio La pelota para el Kuki Marquez Abierto lo tiene Álvarez Suárez Combina con Gastón Espera Federico Irá para su primo Este es Federico Álvarez De zurda para Matías Álvarez Suárez Guarda que vienen de atrás Álvarez Suárez para el Kuki Marquez La protege el 9 Entrega por bajo Tras un extrañísimo rebote El balón cayó para Pierre Barrios Durmió un rato Casi le roba el balón El futbolista Franzoya La baja de cabeza de Álvarez Suárez El picante pone para Álvarez Suárez El tercero Gol de Álvarez Suárez Gol de Álvarez Suárez Tapó tripe de rebote Gol de Álvarez Suárez ¡Gol! 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 De Belgrano Álvarez Suárez Así hay que terminar la noche Así había que hacerlo Es como después de un buen polvo Quedarse disfrutando en los senos de la chica Bien Belgrano, eh Bien Belgrano Una caricita del final Por la corajeada de Álvarez Suárez Que patió, tapó trípode A buscar el rebote y la empujó Hay que ver el grito alocado de Álvarez Suárez Que se fue contra la pista de atletismo Es una buena manera para terminar la noche Belgrano con las 4G Que gana Golea Ponele que gusta Y además lo hizo Gastón Gastón Álvarez Suárez Gana Belgrano 3 a 0 Álvarez Suárez Para liquidar la historia de un partido que De acuerdo al marcador ha sido más sencillo Que de acuerdo al trámite Álvarez Suárez El gol de un jugador que es hincha Y que le permite a este público desatar El festejo que tuvo contenido en gran parte de partido Y es un grito de gol que se abraza el desenlace de la noche Se terminó el partido Ganó Belgrano 3 a 0 El resultado es tan contundente que a veces te exime de cualquier comentario Está bueno loco, eh Está bueno terminar el partido así Irse del estadio cantando Que se confunde el pitazo final con el grito de gol Ha ganado Belgrano Hay que ver el abrazo de los jugadores en el anillo central Ahora mirando a la tribuna La gente con la sonrisa estirada De oreja a oreja El abrazo de los futbolistas en la franja central del terreno Cabizbajo decepcionado Se retira Sarmiento de Junín Un resultado difícil de explicar Desde lo que se vio en la cancha De todos modos un partido que gana bien Belgrano Y así era el momento para que Mariano lo explique Me parece que exagerada la diferencia, ¿no? De 3 a 0 Pero nadie tiene que dudar de que Belgrano de los dos Fue el mejor en esta tarde noche Y se queda de manera justificada con la victoria Que fue holgada en el marcador Pero que nadie tiene que poner en tele de juicio Lo que ha sido este triunfo del equipo de Zielinski Allí se retiran los jugadores ¡P Elise! ¡No! ¡No! ¡Vamación! Gracias por ver el video.